¿Por qué te cuesta, mi amor, comprender a mi destino? Si así fue que yo nací, para estar lejos de aquí, vagando en algún camino Te enamoraste de mí, sabiendo que soy criatura Que no obedece razón, que vive en algún rincón, donde la noche es oscura Pero piénsame, piénsame en tu costado vacío Que en tu alma solo eres mío, y el sueño que arrebaté Pero piénsame, y perdóname, que te convirtió en un hombre Mi boca que no responde, al llamarme tu mujer Yo nunca pretendí ser, premio que un varón presume No me parezco una flor, no sueño con el amor, ni todo lo que se asume Pero cuando pienso en vos, en el hiriente desvelo Me arrepiento del adiós, y te escribo una canción Para decirte, te quiero Pero piénsame, piénsame en tu costado vacío Que en tu alma solo eres mío, y el sueño que arrebaté Pero piénsame, y perdóname, que te convirtió en un hombre Mi boca que no responde, al llamarme tu mujer Que a pesar de que te asombre, lograste que me ilusione Convertirme en tu mujer Que hermoso!